La alegría del público se hace presente en este estadio. La pasión futbolera nos está llenando y el corazón se viene un partidazo. ¿A qué equipo le ponemos la ficha hoy? Acá estamos y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Acá les damos la bienvenida el excelso Mario Alberto Kempe que comentará las jugadas y yo les estaré diciendo quién lleva la pelotita y me llamo Fernando y mi apellido Paloma. Para la Supercopa EA dos grandes candidatos al título se cruzan en estos cuartos de final. Esto será Marito, te digo una cosa, ¡fantástico! ¡Echo equipos! Sí señores, ocho solamente quedan y ya están tocando las puertas de la semi. Ya veremos a ver quién tiene más tranquilidad y quién no tiene miedo a arriesgar. Esta será la formación. Sale este equipo hoy un tanto defensivo. Bastante gente atrás, muy poquito adelante. Si consiguen hacer un gol, que puede ser, porque son bastante inteligentes, pero bueno, ya veremos. Así se va a parar el equipo. Bueno, como vemos Fernando acá, el técnico va a poner un 5-2-2-1. Creo que bastante, bastante cuidando la línea de atrás. Mucha gente en el medio campo, solamente una punta, me extraño. ¡Rodríguez! ¡Le pegó! ¡Ahí no más! ¡Al amanecer del partido! Y vemos de vuelta la definición. Fernando es muy buena, ¿eh? Porque llega después de una presión bien alta en todo el espacio del campo y esto hace de que la oportunidad se le presentara, robaron y marcaron. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. ¡Impresionante cómo llegó a picar el galón! Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva, donde el defensor queda más parado. Y miren, señores, qué definición más elegante. Así lo tengo que decir, elegante. El jugador que hace pasar la pelota por arriba del arquero y sin ver que ya entraba, salió a festejar. Sirden Satsiri. Era falta, pero el árbitro lo dejó seguir. Fenomenal. Y mirálo cómo se ve el muchacho atacando. Va atrás el Sintri, es bueno. Apenas por arriba se ve ese balón. Gastón Jiménez. La pelota tras el rebote lateral. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. A ver si este termina el gol. ¡Qué manera de atajar el balón! Rodríguez. ¿Será que cantamos? Era su doblete, pero sí ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Se está disip... ¡Ojo que gritamos acá! ¡Ahí está! ¡No valía con esto! ¡Están tres goles arriba! Bueno, señores, un cúmulo de errores garrafales en defensa permite que el equipo contrario marque el gol. Nadie podía rechazar la pelota. Nadie podía sacar esa pelota de peligro. Bueno, los errores se pagan, como siempre se dice. Y estos lo pagan. Cambian de dueño. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Algo de bueno venía mostrando la edificación del juego. La perdieron. Este pase tiene potencial. El pase que no llega a ningún lado. El paseo. ¡No! 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 Gracias.